Antes que nada, quisiera preguntar, ¿quiénes de ustedes usan este plugin? Supongo que todos, ¿no? Y los que vinieron para acá y no lo usan, supongo que son muy masoquistas, porque esta charla de repente, o este taller, de repente no va a ser tan emocionante como el que está al lado con Vanessa, pero bueno, gracias por venir. Voy a tratar de explicarles lo máximo posible para que les saquen mucho provecho de este plugin. Antes de comenzar, puedo utilizar esto, ¿verdad? Quiero explicarles... ¿no está la ponencia? Bueno, las diapositivas, perdón. Quería hacer una introducción a lo que vamos a ver hoy para que sepan más o menos por dónde vamos a estar explorando el plugin, ¿no? Bueno, ya me presentaron, así que podemos saltar esto, pero si me quieren seguir, pueden seguirme por Twitter o en WordPress con mi nombre de usuario. Bueno, ¿qué aprenderemos aquí, no? Lo primero son los ajustes básicos de los documentos, ¿no? Parece mentira, pero hay tantos ajustes en el plugin que a veces nos enredamos demasiado y si se configura mal, pueden suceder cosas como que, por ejemplo, los números no sean consecutivos o que se genere un documento cuando en realidad no quiere generarlo. Entonces, vamos a aprender esas cosas, ¿no? Que era lo que mencionaba, la creación automática, los ajustes de desactivación, porque a veces por accidente podemos activar un documento o crearlo, porque el plugin permite, es muy configurable y algunos entornos o algunas configuraciones específicas para ciertas tiendas, pues, requieren eso. Pero si tú no lo quieres, lo puedes configurar y eso es lo que vamos a aprender en esta etapa del taller. Y también el seguimiento de la creación de los documentos, que es una herramienta muy interesante y que casi nadie conoce. Entonces, es un pequeño pro tip que vamos a aprender hoy, ¿no? Otra cosa que vamos a aprender es cómo crear plantillas PDF personalizadas, cuándo se tienen que crear, cuándo no es recomendado y en dónde tienes que crearlo y algunos tips sobre cómo solucionar problemas comunes cuando hay ciertos entornos, como por ejemplo, sitios web que utilizan plugins que no usan temas, como por ejemplo Oxygen, no sé si lo conocen, que tiene ese detallito, ¿no? Y cómo sortear esa limitación. Y aquí les voy a mostrar, de hecho, breve, de forma breve, cómo se crea una plantilla, ¿no? Ustedes dirán, bueno, no me lo van a mostrar más adelante, pero es para que vean algo, digamos, una introducción. Este es el directorio del plugin. Aquí dentro del directorio tenemos la carpeta template y dentro está nuestro, digo nuestro porque no mencioné que trabajo desarrollando el plugin, perdón. Entonces, por eso creo que les puedo enseñar muy bien cómo funciona. Pero dentro de esa plantilla o de esa carpeta de plantillas, tenemos la plantilla principal del plugin, que es una plantilla bastante completa, pero que ustedes pueden personalizar aún más con este método. Copian allí el directorio dentro de su tema de WordPress. Puede ser un tema hijo. De hecho, le recomendamos que sea un tema hijo. Crean un nuevo directorio con el nombre WooCommerce en minúscula. Tiene que ser así porque es sensible a mayúsculas. Entonces, dentro de ese directorio, el directorio PDF para que reconozca el sistema jerárquico de plantillas y luego pegan la plantilla, que es una copia en realidad de la plantilla que está en el plugin. Entonces, al copiar eso, esta plantilla en principio es lo mismo, pero ya ustedes pueden aplicar sus personalizaciones, como por ejemplo, añadir campos personalizados o eliminar información que no les interesa. Y si quieren ponerle un nombre, lo pueden cambiar. Por ejemplo, yo como soy medio ególatra, le puse el nombre de mi web y ya aparece seleccionable en el sistema. Entonces, a partir de aquí pueden aplicar personalizaciones, pero eso lo veremos más adelante. OK. Vale. Y lo otro que vamos a ver, que esta es la parte que más me gusta en realidad, son los ganchos de filtro y de acción. Que, como digo, allí es la forma más avanzada y escalable de personalizar. Esto es interesantísimo porque ustedes no tienen que estar modificando archivos, sino que con un plugin personalizado de funciones o utilizando un plugin que te permita activar fragmentos de código en WordPress, puedes hacer muchísimas cosas. Como conozco muy bien el plugin, porque también trabajo con ellos, me atrevería a decir que es uno de los plugins con más ganchos que hay en WordPress. Tienes cientos, literalmente cientos de ganchos. Puedes hacer casi cualquier cosa, ¿no? Sin necesidad de, por ejemplo, comprar la versión Pro. Este es un tip, ¿no? Con la versión Pro tienes otras cosas y tal, y es ideal para personas que no programan o que no se quieren atrever a aprender un poquito, porque tampoco tienes que ser un gran programador ni nada por el estilo. Solo entendiendo un poco cómo funciona, seguro que le vas a sacar el jugo y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, yo lo llamo el nivel de personalización ninja, porque en realidad cuando llegas a trabajar con este enfoque o esta filosofía de modificaciones, de personalizaciones, pues esto lo empiezas a aplicar a otros plugins, no solamente a este, y vas a, digamos, siendo como más profesional, digamos, en el mundo del despliegue de sitios con WordPress. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, este fragmento de código utiliza ese gancho de acción que te permite inyectar reglas CSS para hacer modificaciones. Porque algo que no he mencionado es que los documentos en realidad son archivos HTML que se renderizan o se procesan a PDF con una biblioteca de renderizado de PDF que se llama DOM PDF. De hecho, aprovecho para mencionar que también tenemos una extensión para usar otra biblioteca que se llama MPDF, que también es muy conocida. Más adelante vamos a ver en qué nos beneficiaría eso. Este es otro fragmento de código que nos permite añadir una condición para mostrar un texto de si la factura está pagada o no. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer. Lo muestro como ejemplo porque de repente les puede abrir un poco la creatividad para hacer cosas interesantes con su facturación. En este caso, se conecta con ese gancho que son los datos del pedido y después de los datos del pedido, tú puedes añadir una nueva fila porque ese apartado es una tabla. Entonces, en la fila evalúas si el pedido ya se pagó o no con una función que incorpora a WooCommerce. Y si se pagó, pues muestra pagada, si no, por pagar. Este es otro interesante que te permite modificar el tamaño del papel porque por defecto las plantillas que incorpora el plugin tienen dos tamaños, A4 y tipo carta. Pero de repente tú trabajas con una impresora térmica de 80 milímetros de ancho, entonces puedes configurar esto. Claro, hago la acotación de que tendrías que aplicar ciertas personalizaciones al documento porque la estructura HTML de los documentos no está preparada para ese tamaño de papel. Pero bueno, para eso vinieron acá, para aprender a hacerlo. Y este otro es también, este es el VAV usado, de hecho, está aquí Fernando que me comentó por Telegram que acababa de hacer esto. Añadir el NIF, que aquí en España es obligatorio, tengo entendido. Yo soy venezolano, así que no conozco muy bien cómo es la legislación acá a nivel fiscal, pero tú tienes que añadir el NIF. ¿Cómo lo haces? Por defecto, nosotros no añadimos campos personalizados en el checkout, en el formulario de finalizar compra. Entonces, si tú utilizas un plugin o lo añades con un código también personalizado en el checkout, la clave meta de ese campo, del NIF, aquí, por ejemplo, se llama NIF directamente, pero se puede llamar bad number o cualquier otra cosa, que normalmente los plugins que procesan la validación del número de IVA intracomunitario, suelen usar ese término o esa clave meta. Entonces, tú con este pequeño fragmento de código, creo que tienes seis líneas, ¿no? Uno, dos, tres, seis líneas, ya tienes el número allí. No tienes que instalar un plugin, no tienes que hacer personalizaciones de plantillas y tal. Pero vamos a ver más adelante por qué tendría sentido, por ejemplo, tener una plantilla personalizada y no hacer esto, ¿no? Cada cosa tiene su justificación. Si quieren saber más sobre los ganchos y tener también ejemplos de código, ahí hay varios ejemplos interesantes, pueden visitar esto. Estos son los ganchos de acción. Los ganchos de acción, para los que no lo sepan, son huequitos, por llamarlo de algún modo, o agujeros, dentro de los documentos donde puedes inyectar cosas, poner cosas allí, datos. Y también tenemos, no sé si la puedo pasar. Vale. Aparte de los ganchos de acción, también están los ganchos de filtro, que ya lo vamos a ver, ¿no? Me avisas cuando tomes la foto, ¿vale? Bien, y los ganchos de filtro, este código también lleva esa URL, ¿no? Para que no tengan que escribirla. Bueno, te permite procesar los datos que ya devuelve el documento para modificarlos. Por ejemplo, cambiarle el color o cambiar un dato por otro. Es bien interesante. Entonces, bueno, como les digo, hay demasiados. De hecho, es probable que los últimos ganchos que hemos añadido, porque siempre estamos añadiendo cosas nuevas, no esté completamente actualizado, pero lo más importante es lo van a conseguir ahí. Bueno, vamos entonces a comenzar. No sé si me puedes hacer el favor de hacer el cambio en la compu. Y vamos a sentarnos en el trono. Por cierto, voy a tratar de hacer esto un poquito más interactivo. Empezaré mostrando un poco la configuración y entonces, si ustedes quieren, me van haciendo preguntas y yo les voy respondiendo a las dudas que tengan. ¿Está bien? Bien, ok. Este entorno lo preparé para que sea lo más ilustrativo posible. Voy a trabajar con un sitio web que tengo aquí en esta computadora utilizando este entorno de desarrollo que se llama local, ¿no? Pero imaginen que esto está en internet que es su tienda. Esperemos un momentico. Debe haber ejecutado el servidor antes. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿O podemos continuar? Vale. Pueden pasar dos cosas. ¿Los tengo mareados o está interesante el tema? Mira, este es el escritorio de WordPress, ¿no? Cuando ustedes instalan el plugin la primera vez, por cierto, aquí solo está instalado BookCommerce y el plugin de facturas. Pero cuando lo instalan la primera vez, se ejecuta un asistente. Y ya en ese asistente se pueden configurar cosas interesantes. Yo voy a forzar la ejecución del asistente de nuevo para que funcione como si fuera la primera vez. De hecho, creo que puedo alejar un poquito. ¿Se ve bien, verdad? Vale. Cuando el asistente inicia, ya que ustedes pueden configurar la información de su negocio. Por ejemplo, vamos a ponerles aquí mi tienda. Genial. Y la dirección. Hay un, dos, tres. Madrid. España. De repente no es el formato ideal, ¿no? Pero es para hacerlo lo más breve posible. Aquí pueden cargar un logo. Yo ahora lo voy a omitir. Pero un dato interesante es que algunos proveedores de servicios no procesan imágenes PNG en el procesador de PDF. Porque necesita una extensión PHP que a veces, es raro, pero suele pasar, no está activada. Ahorita vamos a ver cuál extensión es. Entonces, mi recomendación es que siempre utilicen una imagen JPG. Con eso se van a quitar cualquier riesgo, ¿no? De que no cargue la imagen. Y por otro lado, que los documentos PDF al renderizarse son más livianos. Otro dato que les doy en este punto es que la imagen la rendericen al tamaño real del documento. Normalmente, suele pasar que hay personas que tienen la imagen en un tamaño enorme, por ejemplo, 2000 píxeles o más. Y entonces, esa imagen lo que se hace es disminuir el tamaño, pero en realidad, en el fondo, el archivo sigue siendo el mismo. Así que el documento fácilmente puede pesar 3 megas. Cargando una imagen JPG pequeña, el documento puede pesar 200 kilobytes o menos. Entonces, es un dato que aprovecho para mencionar aquí. Ahora, aquí empieza algo interesante, ¿no? Que es la forma automatizada por defecto de crear documentos en este plugin. Este plugin tiene dos formas de crear un documento. Manualmente, haciendo clic en los botones de creación de los documentos que están tanto en el listado de pedidos como en el pedido independiente, o sea, en la página individual del pedido, pero también puedes procesar automáticamente documentos con base en los avisos de BookCommerce. Y es que BookCommerce tiene avisos conectados a los métodos de pago. Casi todos los métodos de pago tienen un aviso relacionado. No son lo mismo, pero tienen mucha relación. Entonces, cuando ves esto, en realidad estás viendo estados del pedido asociados a los pagos. El único estado que no aparece aquí es pago pendiente, creo que se llama, pero el resto tiene un correo electrónico relacionado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que ustedes quieren crear una factura cuando el pedido ya haya alcanzado el estado completado o pendiente de pago, que son los dos estados donde se considera que el pedido ha sido pagado. para que un pedido pase a estado, por ejemplo, perdón, procesando, me equivoqué, procesando o pedido completado, son estados donde ya pasó por el proceso de pago. Entonces, tú estás seguro o segura de que ya puedes generar el documento. Entonces, esto lo hace automáticamente el plugin. Por ejemplo, estado, perdón, pasarelas de pago como PayPal, Stripe, etcétera, pasan el pedido procesando inmediatamente cuando validan el pago. Entonces, si tú marcas esto, inmediatamente el cliente va a recibir un aviso donde le indican que ya el pedido está siendo procesado con el archivo adjunto. Pero ese archivo adjunto para adjuntarse, valga la redundancia, tiene que haberse creado y esa creación consume un número de factura. Es decir, si tu número de factura actual es el 123, cuando llegue acá va a ser 124. Entonces, esto es importante porque de cara a la agencia tributaria, por ejemplo, aquí en España o cualquier agencia tributaria de la mayoría de países, tú tienes que mantener un número secuencial. Entonces, si no quieres tener problemas con ello, por ejemplo, si marcarás nuevo pedido, te va a crear una factura siempre que se ponga un pedido se pague o no se pague. Porque, por ejemplo, si solo aceptas métodos de pago automatizados, puede pasar que el método de pago falle. O sea, que ni siquiera eso te asegura de que un pedido pueda ponerse. Entonces, la mejor, mi recomendación, si eso no es un problema para ti, hay algunos países donde eso no es un problema, es que selecciones estas dos opciones. Y bueno, luego de esto vas a ver que puedes activar o desactivar información dentro del documento. uno de esos datos es la dirección de envío. Normalmente, cuando la dirección de envío es la misma de la dirección de facturación, WooCommerce trata de ocultarla, porque es como información redundante. Pero si por alguna razón necesitas ver ambas, tú le puedes decir aquí que siempre las muestre. Si quieres seguir el comportamiento normal de WooCommerce, pues le dices solo cuando sea diferente la dirección de envío. Y lo mismo puedes hacer con el resto de datos. Por defecto, el correo electrónico y el número de teléfonos están ocultos. Pero si los quieren mostrar, los puedes poner aquí. Y el resto de datos, por ejemplo, la fecha de factura o el número de factura, esto casi siempre se debe mostrar, pero por defecto se apaga porque hay algunos países donde no es necesario. Aquí hay algo interesante, ¿no? Suele pasar que se confunde el número del pedido con el número de la factura. Y son dos cosas totalmente diferentes. Hasta donde yo sé, y creo que en España pasa lo mismo, los pedidos no tienen que ser secuenciales. O sea, tú puedes tener un número de pedidos. Ese pedido es, digamos, a nivel de administración del negocio o de la tienda, es importante. Pero no tiene que ser obligatoriamente una secuencia. Hay gente que se enreda la vida, en mi opinión, y busca inclusive plugins que existen para que los números sean secuenciales. pero eso no te va a impedir que el número de factura pueda fallar. Por ejemplo, ¿qué pasa con un pedido que se cancele? Ya el pedido se creó. Al final vas a obtener ese número en la factura. Pero si no creas la factura va a ser peor porque entonces vas a tener un número de factura pendiente porque el pedido al final va a tomar un número secuencial. Entonces, eso es interesante que se evalúe, aquí por eso es que nosotros mostramos las opciones. Le damos la opción a cualquier persona de decidir si quiere la fecha de la factura o la fecha del pedido. Lo mismo pasa con el número que era lo que explicaba. Entonces, tú tienes esas dos opciones. Yo recomiendo por supuesto siempre utilizar los datos de la factura y lo mismo pasa con lo que decía hace rato del papel. Tenemos estas dos opciones pero eventualmente si necesitas un tipo de papel personalizado porque tienes una impresora específica e imprimes las facturas para por ejemplo adjuntarlas a los pedidos y tal, tú puedes configurarlo. Ya lo vamos a ver. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que voy lento. Esta opción es para activar los botones de acción en el listado de pedidos. WooCommerce desde una versión anterior desactiva esa opción por defecto que son los botoncitos de acción que aparecen a la derecha pero en realidad son bastante útiles por eso está esta opción aquí. Yo la voy a dejar desactivada para que sepan también por dónde se va o se puede activar. Y bueno, aquí ya tienes la configuración básica. Lo que quería comentar sobre los botones es aquí en pedidos de hecho vamos a tratar de poner esto aquí en grande. Como no tengo un pedido voy a hacer uno rápido que nos va a servir también para para hacer un ejemplo del tema de la factura. Vamos a poner un pedido aquí muy rápido que aquí ya tenemos los datos de facturación y tal y se puso el pedido muy bien. Entonces si vamos a WooCommerce pedidos tenemos el listado de pedidos. Si voy muy rápido me lo dicen pero lo que quiero es como enfocarme en el plugin de factura y no tanto en los pedidos en sí aquí era donde decía que por defecto esta columna total era la penúltima después venía acciones pero por defecto está oculta si quieren mostrarlas tienes que ir a opciones de pantalla y activar esta opción de acciones y ahí tienes los iconos son muy útiles porque tú puedes crear los documentos desde aquí si lo necesitas pero lo que decía anteriormente volviendo a los ajustes de factura que los consigues en WooCommerce facturas PDF en documentos uno de las pestañas de los ajustes tienes lo que comentaba de los correos electrónicos de WooCommerce que son los que activan la facturación automática si digamos esto te parece insuficiente puedes adicionalmente bloquear ciertos estados de pedidos para asegurarte de una vez por todas que no se va a crear el documento porque aunque tengas solo estas dos opciones aquí si tú te vas a pedidos va a pasar lo siguiente que tienes aquí el botón para crear entonces supongamos que tienes un encargado de la tienda y esa persona no está bien informada de cómo funciona el plugin si hace clic aquí igual crea un número de factura entonces si quieres bloquearlo por ejemplo este estado es en espera y si quieres bloquear ese estado entonces te vas a documentos y aquí directamente tienes una opción en espera que te bloquea ese estado y lo mismo puedes hacer con cualquier estado que tú consideres que no debería tener una factura ves que ya desapareció el icono de factura entonces ese tipo de cosas lo puedes hacer yo quiero pasar a la siguiente ¿cuánto tiempo tengo? perdona seis minutos ¿seis minutos? ¿en serio? no hace una hora no hace una hora no hace una hora yo dije creí que hablaba lento pero no tanto vale me asustaste mira aquí este plugin tiene dentro de los ajustes muchas más opciones así que los invito a explorarlas y tienen por ejemplo una opción que no se configura en el asistente que son o que es el formato de numeración aquí tú puedes supongamos que tú quieres que tus facturas comiencen con la F F guión y el número tú puedes poner F guión y eso tiene digamos le añade un prefijo al número pero adicionalmente si estás comenzando con la tienda y no quieres que tu factura sea F guión 1 quieres más bien que tenga un relleno de números también lo puedes hacer aquí le puedes poner por ejemplo 6 6 entonces la primera factura va a ser F guión 0 0 0 0 0 0 1 y si quieres añadir también sufijos lo puedes hacer hace poco de hecho escribí este ah no tengo internet bueno no importa escribí un artículo que pueden llegar a él haciendo clic aquí donde explico también cómo usar placeholders marcadores de posiciones los marcadores de posición son un texto de hecho aquí lo pueden ver no sé si se ve que dice invoice year y abajo dice invoice month con un formato empieza y termina con corchetes y guión bajo eso te permite rellenar eso con el año o el mes entonces es muy útil porque hay personas que por ejemplo tienen en el formato el año al final por ejemplo F guión el número de factura y el año entonces puedes hacerlo supongamos puedes hacer esto aquí puedes usar también otros caracteres invoice invoice year y cuando guardas esto si creas un número de factura que de hecho vamos a a desactivar el pedido perdón el estado de pedido en espera para que nos permita crear el documento vamos a ver como se muestra el el formato del del número de la factura mira por cierto no lo estamos viendo aquí porque no lo activé para que viéramos donde se activa por si te perdiste el asistente porque si pierdes si cierras el asistente tienes que luego hacerlo manualmente siempre lo puedes ejecutar restado pero aquí vas a tener todo y aquí puedes configurar que es lo que quieres mostrar por ejemplo el número de la factura y la fecha también de la factura entonces al guardar esto debería aparecer vamos a ver creo que mira sabes por qué no está apareciendo y esto también me va a servir para explicar otra cosa nosotros por ley guardamos todos los ajustes que ustedes tienen dentro de los documentos en el en el en los datos del pedido entonces por ejemplo incluyendo el logo el nombre de la empresa y la dirección por qué pasa esto si en el futuro ustedes cambian de dirección los pedidos anteriores o los documentos de pedidos anteriores no se ven afectados pero si tú estás configurando tu tienda y quieres ver en tiempo real todos los cambios hay una opción que se llama modo de pruebas entonces tú lo puedes activar temporalmente si activas esto cada vez que actualices la factura la factura va a tomar tus últimos cambios entonces es muy útil para cuando estás empezando a configurar el plugin entonces ahora si lo actualizo debería mostrar el número de factura efectivamente y con el formato que añadí en realidad el número es 1 o sea esto es lo que sale por defecto el número 1 pero con todo el formato que ya le aplicamos añadiendo el prefijo F el relleno de 6 números o 6 dígitos y el año al final que en realidad es un placeholder o un mercado de reposición dinámico lo tienes hasta aquí yo creo que para no extenderme más es lo básico que ustedes deberían conocer de cómo configurar el plugin y así yo creo que se van a ahorrar muchos dolores de cabeza por ejemplo creando facturas en pedidos que no quieren etcétera y todo el tema de la configuración pero antes de pasar al siguiente tema ¿tiene alguna pregunta con respecto a este asunto? dime no te aparece la dirección de ok la dirección de la tienda ¿verdad? ¿te refieres a la dirección de la tienda? si no te aparece puede ser que hayas creado primero el documento con lo que te explicaba si quieres activa la opción modo de pruebas que tienes en los ajustes generales cuando vas a bookcommerce facturas pdf vas a ver ahí la opción activala y luego vuelve a abrir el documento verías la dirección ¿aparece? es por eso creaste el documento antes de añadir la dirección entonces bueno eso es interesante entenderlo un poco este ajuste en verdad es general pero o global pero también tienes el ajuste por documento si vas a un documento específico por ejemplo la factura al final aquí tienes el ajuste solo para ese documento y además si te vas a los pedidos y abres un pedido en particular tienes un panel especial donde puedes también configurar o tanto configurar como actualizar los datos que es este datos del documento ahora mismo no me sale el icono porque ya tengo activado el modo de pruebas pero cuando lo desactivo hay un icono como de reciclaje que tú haces clic ahí y te preguntas ¿quieres actualizar los datos del documento con los últimos ajustes? le haces clic en aceptar y actualiza entonces bueno en ese punto creo que estamos cubiertos ¿no? para eso aquí también se pueden modificar cosas como por ejemplo el propio número de la factura que en algunos casos y en algunos países se puede hacer aquí no sé cómo funciona muy bien así que sería bueno entender eso por cierto hay un filtro que ahorita como no quería hablar de ese filtro hoy por cuestión de tiempo no lo tengo a la mano pero si me escriben se los puedo pasar que les permite bloquear esa edición si necesitan bloquearla ¿no? entonces por defecto no está la opción voy a proponerlo de hecho se me acaba de ocurrir proponer ese ajuste que se puede activar desde el punto de vista de administración para que se se desactive por ejemplo el icono de eliminar la factura ok ahora vamos a pasar a la segunda parte del taller que me interesa explicar y es cómo crear una factura o perdón una plantilla de documentos ¿no? personalizada esto puede ser bastante útil cuando tú tienes por ejemplo una identidad corporativa que requiere una estructura y tal personalizada ¿no? por ejemplo no se me ocurre ahorita un ejemplo particular pero supongamos que por ejemplo exactamente ese es un ejemplo bastante común ya tú tienes unas facturas impresas por ejemplo con un diseño que tú quieres replicar para eso te puede servir entonces es muy útil en ese sentido entonces ¿cómo funciona? ya lo había explicado pero lo voy a hacer muy rápido de hecho ni siquiera lo tenía hecho para que vean lo rápido que es como yo tengo este sitio web en mi computador pues van a ver como si fuera una estructura de documento de Windows pero esto en realidad puede ser tu servidor entonces cuando entras en tu servidor tienes que irte al directorio de contenido de WordPress que es wp-content ahí te vas a plugins y en plugins vas a ver el plugin que instalaste y dentro de ese plugin de facturas tienes un directorio que se llama template o plantillas y aquí vas a conseguir la plantilla esta plantilla solo la copias luego te vas de nuevo al directorio de contenido y te ubicas en el tema yo tengo el tema por defecto de WooCommerce que ofrece los mismos desarrolladores de WooCommerce que es Storefront pero este tema no tiene un directorio llamado WooCommerce tú solo tienes que crear aquí el directorio WooCommerce dentro creas otro directorio que se llama PDF esto es minúscula y aquí pegas el directorio de la plantilla si tienes un child y luego metes en el child o en el madre de hecho es recomendable hacerlo en el child porque ¿qué pasa? Storefront recibe actualizaciones con frecuencia entonces esta sería una mala práctica pero lo que quiero es que vean cómo se crea esto es en el tema activo sea un tema padre o sea un tema hijo un child team y aquí ya tú le puedes poner un nombre vamos a poner por ejemplo WordCamp Madrid de hecho aquí si aceptaría mayúsculas y tal el nombre del propio tema pero la estructura lo que es WooCommerce y PDF si tiene que ir en minúscula entonces ya con esto si todo salió bien debería aparecer aquí seleccionable ¿cómo llegué aquí? yendo a los ajustes WooCommerce facturas PDF al hacer clic aquí vas a ver que está seleccionable la nueva plantilla ahora mismo es idéntica la plantilla original pero tú ya puedes hacer cosas interesantes con ella por ejemplo vamos a abrir el documento para tenerlo allí y abramos un momento el editor de código no voy a escribir mucho código para no enredarlos demasiado y que tampoco se extienda mucho esta explicación pero si tú buscas la plantilla que acabo de crear personalizada vas a ver que tiene esta estructura este es el propio documento en sí es decir la estructura HTML y por supuesto todo el código PHP que hace que algunas cosas sean dinámicas pero también tienes un contenedor del documento que te permite añadir cosas como por ejemplo los saltos de página y tal todo eso lo puedes controlar desde aquí y quizás esto es lo que más usa la gente las personas que crean una plantilla personalizada y es la hoja de estilo entonces crean una plantilla personalizada para modificar cosas como por ejemplo los colores etcétera todo esto lo puedes modificar desde aquí y por supuesto lo que más me interesa ahorita mostrarles que quizás también les puede ayudar es modificar el propio documento si entienden un poquito de código pueden más o menos entender en qué etapa del documento estamos en qué parte del documento estamos a nivel de diseño esta es por ejemplo la cabecera del documento donde sale el logo y donde salen los datos de la factura si ustedes no quieren por ejemplo que esté el nombre que por defecto siempre muestra el nombre o muestra el nombre del sitio o muestra el nombre de la tienda que configuraron los ajustes pero si lo quieren eliminar simplemente pueden comentar esta línea o eliminarla directamente y al guardarla vamos a ver si funciona aquí está el nombre desaparece es una forma que no recomiendo pero es algo rápido que les puedo mostrar y por supuesto pueden añadir datos personalizados aquí si por ejemplo aquí estoy bajando un poco para que veamos los datos del pedido anteriormente teníamos también otras informaciones como por ejemplo aquí aparece o el logo si está configurado o si no el título pero supongamos que los datos del pedido quieren poner algo más aquí pueden ver que aparece el número del pedido la fecha del pedido pero pueden de repente duplicar esta línea y poner el NIF o cualquier otro dato que necesiten mostrar hay personas que por ejemplo muestran allí la fecha de entrega porque tienen un plugin de gestión de paquetería entonces puedes hacerlo aquí y bueno creo que voy a parar aquí porque si no no me da la chance de la parte que más me gusta tienen alguna pregunta sobre esta etapa sobre la configuración de las plantillas personalizadas dime cuando hice la presentación de que era lo que íbamos a ver para sacar el DNI tienes que implementar la opción esa el snippet de código claro lo que pasa es que el código el snippet del DNI o del NIF ya tienes que tenerlo implementado esto es para sacarlo luego de ahí de que lo implementaste y mostrarlo aquí exacto aquí no te estoy explicando cómo añadir el DNI pero hay muchos plugins en el repositorio de WordPress que lo hacen entonces tú tienes que simplemente determinar cuál es la clave se llama clave meta o la clave del campo que es el nombre en realidad internamente en la base de datos y sacarlo y colocarlo entonces supongamos que quieres hacer eso tú tendrías claro ahorita a lo mejor no me va a funcionar pero podemos forzarlo ya lo vamos a ver aquí puedes ponerle por ejemplo llamemos los DNI entonces aquí le ponemos DNI pero aquí tienes que llamar el dato entonces claro tengo que sacarlo porque de hecho aquí hay una pequeña condición no los quiero enredar con código pero si no saben código en realidad lo que tienen es que tratar de entender un poco cómo funciona esto y duplicar la información casi que por intuición lo pueden hacer por ejemplo en el caso del DNI ustedes pueden llamar al pedido y hay una función que se llama getMeta y aquí ustedes pueden pasarle la clave del campo personalizado que se está almacenando que sería el DNI entonces supongamos que es DNI ¿no? lo guardamos claro si yo ahorita lo cargo aquí seguramente no me va a salir nada ¿verdad? porque no tengo el DNI pero vámonos al pedido para hacer el ejemplo más práctico tú en el pedido puedes añadir datos personalizados también claro esto se supone que lo tendría que hacer el plugin automáticamente pero supongamos que se llama DNI el campo y que el DNI es este y si lo añadimos y al actualizar aquí ahí aparece el DNI entonces es bastante práctico lo voy a dejar aquí por si quieren ver cómo se escribe order guión mayor que getMeta y entonces con eso tú llamas los metadatos del pedido hay muchas formas de hacerlo pero esta quizás es una de las más sencillas yo en realidad este tipo de personalizaciones no las haría con una plantilla personalizada por eso quiero pasar a la siguiente etapa pero creo que tú tenías una pregunta ¿verdad? te refiero a los temas de Wordpress en realidad el plugin es totalmente independiente de un tema él funciona por sí mismo sin necesidad de llamar nada de un tema puede pasar que un tema entre en conflicto con algo del plugin pero es rarísimo porque este plugin lo que hace es genera un documento HTML y utiliza una biblioteca de software que está incorporada en el plugin así que no debería depender de ningún tema lo que puede facilitarte un tema es que de repente añada campos en la página de finalizar compras que no tiene por defecto WooCommerce eso sí te puede más bien te puede beneficiar en ese sentido y después tú puedes sacar esos campos y mostrarlos en las facturas si lo necesitas entonces y bueno y lo del tema es que para poder configurar y voy a aprovechar para dar este dato que creo que no me ha dado tiempo pero sí lo voy a lo voy a hacer para poder configurar estas plantillas personalizadas en un tema tienes que tener el tema hijo recomendado o puedes hacer algo más hay una extensión que como no tengo internet no le puedo mostrar ahora mismo dónde está pero hay una extensión que se las puedo pasar en un pendrive si tienen pendrive por cierto cuando salgamos de aquí que te permite instalar el tema como un plugin el tema de PDF personalizado de la plantilla PDF personalizada que se llama Custom PDF Templates Extension si lo buscan en GitHub lo van a conseguir entonces esto en realidad lo que tiene dentro es un pequeño plugin donde dentro de ese plugin pueden meter la plantilla así como hicieron con el tema hijo lo hacen con esto y es mucho lo tienen mucho más controlado porque no dependen de si el tema se actualiza que pierdes los cambios etcétera entonces esto está gratuito en GitHub lo pueden buscar o si no pues también se los puedo compartir yo entonces aquí meterían el tema de hecho esto está vacío porque es un ejemplo para que sepan cómo funciona y entonces resolverías ese posible problema tratando de buscar un posible conflicto bueno más que conflicto una pérdida del tema con eso se resolvería estamos listos aquí ¿verdad? ah tienes una pregunta dime esa es una buena pregunta este plugin la versión gratuita ofrece dos documentos que son totalmente funcionales la factura y el albarán pero el abono que creo que también se llama factura rectificativa aquí en España está incorporado en la extensión pro en la extensión profesional o paga entonces si quieres ese documento si tendrías que adquirir esa extensión pero hay gente perdona ¿pero no había la opción de que tendrías generar facturas de bonificaciones? ¿antes cuando salía cuando quieres generar? al menos este plugin nunca ha ofrecido modificar la factura porque utilizamos la normativa GAP no sé si conoces ese término en contabilidad que son ahorita se me escapa el nombre en español pero son son como normas de contabilidad que básicamente te dice que tú no puedes modificar un documento que ya se haya generado entonces para los reembolsos por ejemplo tú creas una factura y si quieres abonarla tienes que crear la factura rectificativa entonces por eso no permitimos o normalmente no se actualiza el pedido con un reembolso aunque tú veas el pedido modificado que por ejemplo hiciste una devolución parcial o total en la factura no se actualiza para eso necesitarías la factura rectificativa pero si necesitas en realidad la factura tendrías que adquirir esa extensión hay gente que lo resuelve de otras maneras ¿no? sin tener que adquirirla pero quizás la forma más fácil y en verdad yo creo que para un negocio porque la rectificativa lleva ya la referencia la factura sí, exacto sí, exacto puedes configurar un montón de cosas incluyendo eso por supuesto que es básico tener la referencia a la factura ordinaria pero sí técnicamente con eso lo resolvería sí vale entonces lo último que quiero comentar es que hay una forma por ejemplo para añadir estas cosas como el DNI que en mi opinión es más práctica y es más escalable y también desde el punto de vista de seguridad digamos de que el documento siempre se imprima bien funciona mejor es usando fragmentos de código y los fragmentos de código al menos con este plugin funciona muy bien porque este plugin ofrece un montón de ganchos como decía anteriormente donde tú puedes conectarte o enganchar engancharte literalmente ya sea para añadir información o para modificar información existente y yo tengo aquí de hecho una colección de fragmentos para casi todo porque pues con el paso del tiempo han surgido casos de cualquier tipo ¿no? por ejemplo este es un fragmento que que no tengo internet ¿sí? si no es muy complicado lo hacemos ¿cuál es la red? ¿la nave? ¿la nave? ¿minúscula? ¿minúscula? Madrid innovation ok parece que fue rápido vale entonces vamos a volver a abrir ok aquí abrió muy bien esto es un pequeño fragmento del código o sea es minúsculo prácticamente y lo que hace es que si esta clave que es una clave meta de de WooCommerce por defecto WooCommerce tiene la la opción de evaluar si el pedido está exento de impuestos porque de repente es un pedido intracomunitario tu tienda supongamos que vende para cualquier país de la Unión Europea y la persona introduce un número de IVA entonces el pedido queda exento si tú quieres añadir eso puedes añadir un fragmento de código como este este fragmento de código en realidad se conecta a cualquier gancho que tú quieras por ejemplo estábamos hablando del gancho de los datos del pedido todos los ganchos por cierto haciendo un paréntesis aquí todos los ganchos los estás viendo en la plantilla con do action o do filter lo que pasa que en las plantillas apply filters perdón en las plantillas tú tienes solo ganchos de de acción los ganchos de filtro están en otras partes del documento perdón del plugin que procesan datos del documento en esos códigos QR van a conseguir más información para no extenderme demasiado pero como siempre una de las cosas interesantes de este plugin que me parece que desde el punto de vista comunitario es muy bueno es que si ustedes van a los foros de soporte y tienen alguna pregunta o sea adicionalmente lo que estamos hablando aquí la pueden hacer ahí y siempre contestan o sea totalmente gratis todo esto que estoy diciendo es en la versión gratuita o sea ustedes no tienen que pagar nada si quieren cosas más avanzadas y tal pueden evaluar las opciones los plugins que están como plugin de extensión de pago pero ya con la versión gratuita puedes hacer todo esto entonces podríamos hacer rápidamente vamos a hacer el ejemplo del DNI vamos a ver si tengo aquí el NIF no DNI el ejemplo de incorporar el NIF en la plantilla sin tener que crear una plantilla personalizada o sea con la plantilla por defecto utilizando un fragmento de código vamos a poner after aquí lo tengo en inglés porque normalmente los ganchos se llaman o tienen nombres en inglés after order details por ejemplo mira que yo mismo utilizo fragmentos que ya tengo escritos y lo que hago es modificar lo que me interesa entonces esta es la estructura del fragmento de código para añadir datos allí en los datos del pedido entonces yo lo que haría sería copiar esto y ustedes se preguntarán donde lo pego tienen dos opciones una opción es en el archivo de funciones de su tema activo que puede ser un tema hijo de hecho se recomienda que sea un tema hijo pero si no se quiere enredar la vida y a mí no me gusta enredarme mucho la vida con esto añado un plugin que haga eso hay colegas que no les gusta demasiado pero yo no he visto ningún efecto negativo por ejemplo si buscas snippets que serían fragmentos de código en inglés vas a conseguir varios a mí me gusta este porque le tengo cariño pero ustedes pueden agarrar el que ustedes quieran que se llama literalmente así fragmentos de código en inglés entonces si instalan ese plugin les va a servir para muchas cosas en realidad no solo para esto pero en esta ocasión vamos a probarlo con el fragmento de código que estamos mencionando de hecho voy a actualizar un momento acá seguimos viendo el dni porque tengo el tengo el documento ya me está ejerciendo tengo el documento anterior perdón la plantilla anterior voy a poner la plantilla por defecto de nuevo para que desaparezca el dni porque quiero mostrar cómo se añadiría con el fragmento de código y voy a ir cerrando aquí un momento esto si actualizo de nuevo voy a ver un nuevo menú que me lo añadió el plugin de fragmentos de código y aquí puedo añadir un nuevo fragmento de código este fragmento de código es de tipo php entonces nos vamos en la primera opción y pego ahí el fragmento entonces claro aquí no es importante lo que voy a escribir porque como te digo o sea a nivel de código ustedes pueden pedir ayuda en el foro y escribimos código o sea gratuito sin necesidad que tengan licencias ni nada por el estilo pero de repente aquí supongamos que queremos mostrar el nif entonces lo que tenemos que cambiar es simplemente la estructura aquí queremos por ejemplo que no se vaya a imprimir si no hay un un pedido o sea si no hay datos de pedido esto se pone por seguridad porque a veces de repente se llama eso en otro contexto donde no hay un pedido puede generar un error y le decimos que la plantilla sea la factura que esta es la clave interna de la factura pero por ejemplo en este caso vamos a decirle que lo que queremos es el nif entonces vamos a cambiar esta variable por nif y aquí vamos a utilizar el método que enseñé hace rato que es get meta y le pasamos el nombre de hecho no era nif era dni entonces pasamos dni aquí y ya esto nos va a decir mira si no está vacío el dni es decir si existe entonces si me va a mostrar esto entonces vamos a ponerle aquí dni esto es para añadir una clase adicional si le queremos añadir estilo más adelante y tal entonces vamos a poner aquí dni y aquí le volvemos a poner dni porque ya la clave la tenemos aquí almacenada entonces o el valor de esa clave vamos a a guardar esto este plugin tiene una opción de guardar cambios sin activar entonces tendrían que hacer clic en el botón de la izquierda hacemos clic en continuar aquí dice que lo guardó no le puse nombre pero bueno lo que quiero es que veamos cómo funciona y ahí está el dni entonces aquí voy a terminar porque ya lo que tengo son cinco minutos pero lo que quiero decir es que en resumen la factura o las plantillas personalizadas yo solo las utilizaría si tengo que aplicar lo que tú explicabas mimetizar digamos o duplicar mi branding mi identidad corporativa en mi negocio digital porque de repente quiero que todo esté homogenizado pero si lo que quieres es añadir un dato como este o aplicar modificaciones de estilo puedes utilizar los hooks o los ganchos tienes ganchos de acción o de filtro como repito y siempre puedes preguntar en los foros de soporte así que es muy fácil conseguir información de hecho hay muchísimos artículos aquí en España he visto muchos foros por ejemplo el foro el foro no perdona el blog de ayuda a wordpress tiene mucha mucha información sobre este plugin así que bueno yo creo que con esto terminamos y si tienen alguna pregunta pues puedo tratar de responder dime por ejemplo antes te he dicho que no me salía en la calle que se me salía pero tiene un apartado para meter el DNI porque claro esa pastura está muy bien pero si te viene el DNI de la empresa que la emite no se ayuda el DNI de la empresa que la emite bueno la puedes poner en el mismo apartado de dirección porque en realidad se llama dirección ah ya vale vale si abajo tiene vale esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta lo que pasa es que tú también tienes un tipo de factura que creo que aquí en España todavía no se ha incorporado que se llama VL la factura VL es una factura pero en otro formato que se llama XML que normalmente en algunos países como por ejemplo Países Bajos Dinamarca y creo que Alemania se envía directamente la agencia tributaria entonces ustedes están ahorita creo que incorporando la factura electrónica pero tiene un estándar un poquito diferente para eso es ese campo pero en realidad tú puedes usar el campo de dirección para añadir más datos por ejemplo tu web tu correo y el número de IVA que sería el NIF creo en Venezuela se llama RIF con R vale y no sé ¿tienes más preguntas? porque nos quedan cinco minutos ¿y el DNI lo puedes meter en la otra? o sea ¿el campo de DNI? lo puedes poner donde quieras en realidad yo lo puse ahí porque estábamos trabajando con ese apartado pero tú tienes ganchos para esto en realidad es una tabla una tabla HTML y dentro de esa tabla tienes ganchos en cada una de las columnas tienes tres columnas hay gente que por ejemplo no le interesa que esto esté tan pequeño déjame ver se pagó que no esté tan angosto y quieren ampliarlo tú le puedes añadir reglas CSS para aplicar estilos esa es una de las potencialidades digamos de los ganchos sin tener que crear una plantilla o puedes crear la plantilla si necesitas hacer algunas modificaciones de estilo avanzadas porque eso sí es verdad que de repente con estilos no puedes modificar la posición de algunos objetos y tal pero o elementos pero pero la gran mayoría de estilos los puedes añadir a través de ese gancho o los tengo aburridos o expliqué muy bien entonces creo que estamos listos ¿verdad? ah tienes una pregunta vale si tienes gancho para todos vale es una cosa que solo está en España creo y que no se puede meter aquí fácil o sea sé que se puede porque lo he mirado un par de veces en ocasiones o tres poco menos y hace poco además me lo han consultado y este club no está muy bien para esto pero si tienes que meter retención ahí ya vale las retenciones vale en Venezuela creo que existe algo parecido lo que pasa es que no estoy 100% seguro es una parte que retiene el negocio del IVA ¿verdad? no es exactamente el IVA es de impuestos vale ah perdón si si una empresa le he pagado bueno un autónomo a otro cuando yo le he pagado te hago un descuento es un impuesto que tú vas a pagar por mí entonces te añado el IVA y te quito otro ok y entonces tiene que aparecer reflejado en los totales y puede depender del producto que se ha sobrado que es un problema adicional que me encontré porque hay un plugin que te permite meterle a pago con ver la retención pero luego lo que me encontré es eso vale le podía meter la retención pero luego otro no salió vale te voy a explicar en realidad todos los datos que se almacenen en el pedido deberían aparecer reflejados ahí a menos que si el plugin no utiliza los estándares correctos de WooCommerce puede pasar nos ha pasado con algunos plugins conocidos que seguramente claro seguramente no lo almacena dentro de los datos del pedido es que los datos del pedido en realidad una estructura de datos que nosotros tomamos y procesamos a lo mejor lo podrías meter como en los totales almacenado como un dato adicional porque en realidad WooCommerce te permite hacer muchas cosas pero depende también de los desarrolladores como trabajen pasa mucho con los cupones los cupones los almacenan en datos aparte entonces al final cuando quieres mostrar esa información de descuento es una locura nosotros tenemos de hecho un plugin gratuito que es muy práctico porque WooCommerce tiene un defecto y es que si tú tienes el precio regular y el precio descontado cuando se pone el pedido el precio descontado aparece como el precio regular o sea tú no tienes rastro del precio regular entonces ese plugin lo que hace es que te crea el precio regular como el precio real y el descontado te lo añade como un descuento o sea como un descuento real y eso no lo hace WooCommerce entonces lo mismo pasa con algunos plugins podrías hacerlo manualmente utilizando los ganchos o buscarse un plugin que se siga a los estándares eso es todo estamos listos ¿verdad? muchas gracias 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 gracias